El potosino Eduardo Rueda Guerrero consiguió el tercer sitio en el Ultra, la isla que se llevó a cabo en Cozumel, prueba que constó de 520 kilómetros. En la prueba, Eduardo inició con 10 kilómetros, nadó en aguas abiertas que concluyó en 4 horas con 50 minutos, para posteriormente iniciar con la prueba en bicicleta con un recorrido de 425 kilómetros, dividido en dos. El primer recorrido con un tiempo de 4 horas 57 minutos, mientras que el segundo día sería de 10 horas con 16 minutos, para finalizar con 85 kilómetros de maratón en 11 horas 50 minutos, para un recorrido total de 520 kilómetros, que le darían un acumulado de 31 horas y 53 minutos durante los días de competencia. Al respecto, Eduardo Rueda Guerrero comentó, fue una prueba complicada desde la preparación en donde tuvimos al principio pocos lugares para los entrenamientos, al final pudimos adaptarnos, estando en Cozumel todos nuestros días se fueron dando poco a poco, viendo la posibilidad de meternos a los tres primeros según el acumulado que llevamos. Al final el esfuerzo se vio recompensado con el tercer lugar de la justa, ahora a seguir preparándonos para las pruebas siguientes.